Es muy rico desayunar en sabor y esmero, pero también es delicioso por las tardes. Con un menú muy diferente, la sucursal de sabor y esmero Lasalle está manejando un horario extendido que bien puede ser para pasar a tomar un café o cenar. Bienvenidos sean todos a Onde Comer, porque hoy exploraremos todo el sabor y el esmero que también hay por la tarde noche. ¡Bienvenidos! Es colosal, apta para tragonautas con un hambre feroz. Es la hamburguesa baluarte. Su combinación de quesos y carne de primera es toda una invitación para romper la dieta por algo que realmente vale la pena. El chili en toda su expresión lo encuentras en esta delicia americana. Se llama la hamburguesa garabitos. Así de hermosa, es igual de deliciosa. También ese mismo chili acompaña a los hot dogs del ingeniero, que además de ser muy grandes, rebosan en sabor. Los paladares exigentes estarán contentos con el Philly Cheese Stick, porque su carne marinada en cerveza oscura le da una intensidad de sabor incomparable. O si solo se quiere un antojo, los croissants son una muy buena opción. Aquí, el croissant sabor y esmero, que es de carnes frías, queso chihuahua y aderezo. En este horario extendido, las bebidas juegan un buen papel, porque una charla se vuelve más amena con una buena bebida en la mano. Tienen una variedad de mocktails, es decir, cocteles sin alcohol, que hacen juego perfecto con los alimentos. También podrás encontrar esta sodas estilo americano. Además de vintage, ofrece una curiosidad poco vista. Recuerda que el horario extendido de sabor y esmero es solo en su cueza al asalle, y es de 5 de la tarde a 11 de la noche. También podrás pedir a domicilio. Y si este nuevo concepto de sabor y esmero te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.